¿Qué tal? Joshua Gamerianos, hoy estamos nuevamente en Star Wars Battlefront 2 con el siguiente mod de Starkiller. Esta vez estamos en Felucia, así que vamos a ver qué tenemos que hacer. En este modo oleada tendrás asignados estas tareas, ¿no? Sobrevivir, rescatar a Bail Organa, derrotar a los Rancors y derrotar a Maris Brut. Vamos a empezar a ver qué tal nos va con este Starkiller. Esta es como una adaptación de la misión de The Force Unleashed 1, ¿no? Donde tienes que ir a Felucia por el senador Bail Organa. Vamos a ver qué poderes tenemos de la forza. Tenemos unos toques, ¿no? Vamos a ver con este pobre señor que está aquí. Los toques de Starkiller hacen que exploten, ¿no? Eso está genial. Como les digo, es un mod bien hecho. Es el mismo mod que usamos la otra vez, es el Dark Times. No tiene nada que ver con los cómics. Eso es lo que me hizo extraño que se llamara así entonces. Vamos a darle toques. Es más bien como basado en algunas cosas hasta del universo expandido. Porque de hecho me parece que sale Mara Jade en estos mods. También tenemos a Luke Skywalker cuando va a Zulust y demás, ¿no? Y son como historias del universo expandido. También por ejemplo esta, ¿no? Que es lo de Starkiller en The Force Unleashed 1. ¡Muere, maldito sniper! Aquí tenemos otro sniper. Vamos a torearlo. Y ¡pum! Sacó su... Sacó su Recon Droid. Eso se me hace muy triste que... Saquen la Recon Droid como si pudieran hacerte algo con ella. ¡Muere! ¿Estos Stormtroopers también existe una figura en Hasbro? ¡Oh! ¿Vieron cómo le partí el coco, no? Así como... Como negan a Glenn en Walking Dead. ¡Ja, ja, ja! Aquí tenemos ya... Ya salieron los... Los Jump Troopers. Eso sí. Están peligrosos porque disparan muy rápido. Y sí, te pueden andar matando. E incluso aunque seas Starkiller, ¿no? ¡Ja, ja! Toma, Ingeniero. Como que pueden ver aquí el mod sí se aprecia, ¿no? Como que tiene mejor calidad las texturas y todo. Vamos a aventarle... Unos toques ese que va de espaldas. ¡Pum! ¿Qué tenemos que hacer? ¿Caco ahorita solo tenemos que sobrevivir, verdad? ¡Oh! ¡Viene un AT-Z! Vamos a darle toques. Oh, me estoy disparando un... Un sniper. Vamos a atacarlo. Hay que cortarle las patas al pollito este, ¿no? Que son los pollos, les digo yo. Antes no me sabía sus nombres y sí. Les decía pollo al AT-Z. Hasta la fecha, ¿no? Porque se ve mejor que AT-Z. Creo que con unos toques ya queda esto. No le hacen nada a mis toques. ¿Por qué? Ah, está... ¿Cómo no? Estos no se ven. Están muy ocultos en el... En el terreno de Felucia. Bail Organa. Encuentra a Bail Organa y protégelo. No dejes que se muera o fallará la misión. Ahorita sea, dependo de Bail Organa. ¿Dónde está? Si no Leia jamás tendrá un papá. Mejor dicho, Leia se quedará sin papá, ¿no? Porque aquí ya lo había adoptado. Yo creo que hay que derrotar primero al pollo. Porque ese sí se va a oír sobre Bail Organa. Maldita sea, por todos lados me están cayendo disparos. Y Bail Organa está ahí atrás. Ahora vamos con Bail Organa. No voy a hacer que... Que lo masacren. Toma en unos toques. También le di toques a Bail Organa. Oh, miren. Estos seres son como... Están los felucianos, ¿no? Los esos... Ay, me voy a morir. Los seres azules son los... Los avatar. Son como los seres de Felucia, ¿no? Los que te enfrentas también en el juego. Ay, malditos Jump Troopers. Te fusilan, ¿no? Me impresiona que Bail Organa siga vivo. Mira, aquí están estos seres azules. Son los Felucian Warriors, ¿no? ¿Verdad que se llaman? Ay, no puede ser donde está Bail Organa. Lo pierdo de vista. El senador se sabe proteger solo, ¿no? Yo confío en que se puede proteger solo. ¿Cuántos disparos? Muchos jóvenes Rencord... Muchos jóvenes salvajes Rencord han entrado al campo de batalla. Debes derrotarlos. Un salvaje Rencord apareció. No, me voy a morir. No, ni siquiera los he visto. Ah, miren. Ahí va el Rencord. Maldita sea. No sabía que iba a estar tan complicado. Está el Rencord totalmente feo. Por burlarme de la fealdad del Rencord. Dios, ¿cómo se pasa esto sin que...? Sin morir. O dar unos toques al Rencord. Bail Organa, espero que siga vivo. No, no, no me masticó el Rencord. Me metió un mordisco el Rencord. Oh, Bail Organa. No. Bueno, no murió Organa. Me morí yo, ¿no? A ver, vamos a volverlo a intentar una vez más. A ver, vamos a intentarlo con otra técnica, ¿no? Y esta vez vamos a como... Alejarnos un poco de los Troopers. Vamos a irnos como hacia la otra dirección. Bueno, primero hay que matarlos, ¿no? Porque no vaya a ser que... Que no los mate y que la oleada se quede completa y lleguen... Cuando todavía hay vivos, ¿no? Ahora, como pueden ver, el clima cambió. Es ahora como de noche. Eso está curioso, ¿no? Porque en el juego, pues, no cambia la... La climatología del juego. Aquí, como pueden ver, pues, se nos anocheció y apareció esa cosa ahí, ¿no? Yo creo que estar en Felucia era horrible, ¿no? De haber estado lleno de polen y demás. Yo creo que si a mí me dijeran... Si tuviera que decir algo como Anakin, sería odio el polen, ¿no? Se te mete en la nariz y te pica. Imagínense, si eres alérgico al polen, pues, Felucia sería tu muerte, ¿no? Vamos a ver, así que aquí los tengo a merced. Lo malo es que Bail Organa me parece que siempre aparecen en el mismo lugar y eso va a ser un inconveniente. Como que empiezan a agarrar más resistencia. ¿Qué otro poder tenemos? Es como un rayito. Un rayo de sol. Este es para empujar. Estos son los toques. Este también es de carga, ¿no? Me parece que es el que realmente tienes en el juego. Vamos a ver si aparece un enemigo y lo volamos. Aquí están. Sí, es como el del juego. Está genial. El problema de este poder es que como tardas en cargar... Pues te pueden disparar en lo que... En lo que estás concentrando la fuerza, ¿no? Por aquí. Y lo malo es que si no lo cargas no los matas. Nada más les das un empujoncito. No, rayos, ¿qué es esa arma? Ah, igual era un pollo por acá arriba, ¿no? Creo que era lo que me estaba matando. Oh, esto va a ser épico. Mira nomás, qué chulada de escena. Me caí. Rayos, y yo que en el... Que en el The Force Unleashed los destruías tan... Tan cómodamente estos... Estos pollos, ¿no? A ver si le damos ese soldón en la cabeza. Ah, no le di. Bueno, pues le di con mis toques. Uy, una granada. Ja, mató a su compañero, idiota. Vamos a usar el poder este del... Lo malo de este soldado, este de aquí... Es que si te le acercas, saca como una vara eléctrica, ¿no? Entonces también con eso te da. Estos soldados sí están bien preparados. ¿Dónde estaban estos soldados cuando... Cuando fue la batalla de Endor? Ay, y bueno, ya. Ya llegó Vila Organa, ¿pero dónde está? Rayos, es que está muy complicado esto de protegerte y atacar. A lo mejor corriendo. Ah, vieron, casi le... Casi decapitó Vila Organa. Lo malo es que mis poderes también le afectan a él. Oye, es que los... Los soldados... Genocianos... Los soldados felucianos, ¿podrías decir? Te atacan así a manotazos y te frenan. O sea, te frenan el sable. Son de piel dura, ¿no? Maldito Vila Organa. Tanto espacio donde esconderse y se va y se para en medio del río. Lógica de Vila Organa. Estamos en medio de una batalla. Me voy a parar en medio de la nada. Donde nada me cubre para que todos me vean y me maten. En esa misión cuando sale... Cuando sale Leia, es como que en el juego se ve bastante fea Leia, ¿no? Yo lo recuerdo así como que... Muy vagamente. ¡Oh! ¿Vieron eso? Pura técnica. Técnica de Lord Sith. Ahora, otra vez, muchos jóvenes rencor salvajes. Un salvaje rencor apareció. ¡Uy! Miren cuánta gente hay ya. ¡No! El rencor, el rencor. ¡No! 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 ¡Me va a comer! ¡No me puedo parar! ¡Gírale! ¡Gírale! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Me trabó! Es como de esos que cuando juegas en las maquinitas, ¿no? Es que como el que usa Rugal, pues aquí es el que usa el rencor. No puede ser otra vez. ¡Maldición! Bueno, pésima técnica atacar a los de cerca. Hay que lanzar los toques. Espero que Bail Organa esté bien. ¡Mueran! ¡Malditos rencors! Es que se me juntaron muchos de esos felucianos y aparte los rencors, pues no tenía salvación ahí, ¿no? Pero vieron cómo me trabó, no me soltaba el maldito. Ya no veo a Bail Organa. Yo creo que ya se fue. Me abandonó. Espero que también con unos toques fuertes se mueran. Y no, sí aguantan. Bueno, ya no voy a jugarle al Jedi porque... De cerca no más, no. ¡Ah, está Bail Organa! Ya lo vi. ¡Fuera! ¡Maldito! Dice que hagan como Stormtroopers los rencors. ¡Uy! Se están comiendo a Organa. Shaq D y su... ¡Ah! La Padawan de Shaq D ha aparecido. Maris Brute. Se ha tornado al lado oscuro. Y ahora te está retando. O sea, derrótala para ganar. Si no puedo derrotar un rencor, menos voy a derrotar a alguien que maneja la fuerza. ¡Uy! Aquí está. Bueno, primero hay que alejarle los rencors a Bail Organa, ¿no? Que ha de tener perfume de feromonas de rencor porque... Todos lo están atacando. ¡No! ¡Brinca, brinca, brinca! ¡No! ¡No voy a morir otra vez! ¡No! ¡No! Fui brutalmente violado ahí. Bueno, vamos a reiniciarlo desde esa etapa. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Estamos otra vez contra los rencors. Todavía no llega... Todavía no llega Maris Brute. Esa Padawan de Shaq D que... Y yo creo que desde un inicio se notaba que era maligna, ¿no? Pero... Pero bueno. ¡Ay, no! No puede ser. Tanto me tardé en llegar para que vuelva a morir aquí, ¿no? Malditos rencors. Es que me preocupa a Bail Organa. Eso es lo que... Como que me retiene, ¿no? Espero que no lo maten porque ya tiene como media sangre. ¡Oh! ¡Qué explosión! ¡Tomen! ¡Oh, rayos! Otra... Otra brutal explosión. Es que esas balas, ¿qué rayos son? Yo creo que son los... Los pollos, ¿no? Muere, maldito rencor. Tengo que cuidar a Bail Organa, maldito. Se están comiendo otra vez. Se lo comen los rencors. Algo... Algo le ven de rico a Bail Organa los rencors. Ahora sí ya. Acaba de llegar Maris Brute. Espero que no está atrás de mí. Es que es muy difícil acercarte a los... Rencors sin que te toquen bien. Lo maté y aún así me pegó. ¿Dónde está? Ah, Maris Brute sí estaba atrás de mí. ¿Qué? ¡No! Creo que ahora se murió Bail Organa. Rayos, esto está muy difícil. Vamos a... Un último intento. A ver si lo podemos pasar. Llegamos igual de... Igual de destrozados. A la oleada. Ahora estuvo peor. Hay como que... Más acción aquí. Los ATZ. Es que los... Los soldados azules. Ya morí. Ya no tiene ni caso seguir con esto. ¡Ja, ja! Los soldados... Felucianos son... Son derrotables. Los ATZ les acercas y te frenan el sable. Es bastante complicado esto. Entonces hasta aquí le vamos a dejar. Si quieren intentar pasar este mod. Se lo dejo en... En la descripción de este... De este video. Dejen su like si quieren más videos de este estilo. Como pueden ver, maté 43. Así que somos todavía unos pros, ¿no? Así que sigan dando sus likes. Suscríbanse a este canal para... Para más contenido de Gameplays. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!